Para variar por fin hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro a que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más Reemplázame que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame Con el dolor e ignórame Que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tu voz Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Por favor Sé que no quiero ilusionarme Sé que no quiero ilusionarme Ignórame que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte De alguien más De alguien más Enamórate Por favor Adiós Adiós Adiós